Claro, pero me lo resolvió porque esta canción se la escribí... Esta canción se la escribí al maestro de maestros, Mark Antony. ¿Qué era esta para cantar? Es impresionante cómo canta Mark Antony. No, de verdad. Si cuando se le pica la pata se va acá, acá. Y cuando la mujer dijo que se marca. ¿Qué pasa, varón? No, si Mark Antony, yo lo conocí a Mark Antony en el 92, imagínense. Lo conocí en el 92 y mire cómo es la vida. Porque una vez, las oportunidades pasan por uno y uno se da cuenta. O está en un momento en que no está preparado para esa oportunidad. La suerte no existe. Entonces, en el 92, mi padre, que más descansa, estaba pasando por momentos difíciles. Estaba en neoplásicas y ese día estaba a la onda. Y hice a tener que cantar al teletón. Llego al teletón, va a hacer el musical de, ¿me acuerdas? Dame un beso. Entonces, salgo de cantar, corriendo, estaba apuradísimo. Y una persona de la izquierda me dice, ¿Qué mangos? ¿Te quieren conocer al compadre que está empezando? Entonces, se me aparece un patito así. ¿Qué? Eso es lo largo. Es suelo largo. Buenos días, ¿qué tal? Me van a cantar hoy. Pero lo que pasa a mí es que he escuchado sus canciones, me dice, me gustaría cantar entre una encena. Te extrañaré. pero en sax y yo le dije, ah, y ya bueno, ¿sabes qué? nos dejamos de la televisión y está a la porra ¿sabes? pasó el tiempo, nunca más lo vi entonces de repente pasa el tiempo y ya no como los tres años ¿tenes cuatro años? estaba en mi casa de televisión y de repente iba en televisión y vi un video de Madison Square Garden reventando de gente y a veces me beso y volar y volar tan lejos tan lejos tan lejos y yo lo llame, lo llame lo llame lo llame lo llame mira como en la vida pasa el tiempo, yo trabajaba con Emilio Estefan y el primer día me dice el Hago Pundec está viniendo Mar Cantoni hoy día quiero verte que Mar Cantoni quede verte hoy día? ah, ah así si, si, me dice ¿quiere conocerte? ah Claro, que en realidad estoy así, ¿no? Y el pata no me ha reconocido, ¿eh? ¡Oemar! No, ¿por qué hacemos así, ¿eh? Alguien me dice, ¿eh? ¡Oye, amargo! ¿Vas a pasarlo? ¡Chévere! No es desinflada, tengo ya, ¿no? O si no me dice este... ¡Y amargo! ¡Sí, amargo! ¡Sí, amargo! Estás caminando en la calle y te de... ¡Eargo! Y te volteas, ¿no? Te mira un pata y dice... ¡Sí, hermano! Ahí está. Está como ese pata que estaba en un tombo, que estaba en la calle.